Hola a todos, hola a los niños, las niñas, las mamás, los papás, todos los que se están quedando en casa en estos días para poder cuidarnos y cuidar a otros. Como nosotros estamos hoy aquí en casa y algunas de las cosas que estamos haciendo es pintando, haciendo libros, pero también estamos leyendo historias. A mí me gustaría ahorita leerles un libro. Y señor Calavera, al cual le encanta que leamos historias, hoy hasta si lo pueden ver se ha puesto su peinado especial porque sabía que íbamos a estar leyendo un libro. Vamos a buscar un buen lugar para que señor Calavera escuche nuestra historia del día de hoy. Y señor Calavera ahí encendadito, eso es. Porque hoy vamos a estar leyendo la historia que se llama Soñadores. Soñadores es un libro que yo escribí y yo hice las ilustraciones. A mí me encanta escribir, escribo muchas cosas, también escribo historias y algunas veces esas historias las pongo en libros como en Soñadores. A mí también me gusta hacer dibujos, me gusta pintar y cuando hago pinturas o imágenes, a veces también hago imágenes para contar una historia como esta. Soñadores es un libro que está inspirado en una historia que me pasó a mí. Yo cuando era una mamá joven, un día me fui a vivir a otro país y en ese país pues yo no hablaba el idioma que hablaban ahí y no sabía cómo hacer las cosas. Bueno, Soñadores es una historia basada en ello, es una historia de una mamá y de un bebé que van a vivir a otro país, vienen de México a los Estados Unidos y se convierten en inmigrantes. Tal vez muchos de ustedes son inmigrantes también, son niños, niñas, familias que nacieron en un lugar y se fueron a vivir a otro lugar. A lo mejor en ese lugar tampoco hablaban el idioma que ustedes habían aprendido de chiquitos, pero bueno, esto es lo que pasa en la historia de Soñadores. También es una historia de cómo ellos traen muchos regalos con ellos, regalos especiales. Y también es la historia de cómo un día ellos se encuentran en un lugar muy, muy importante, muy especial, tan especial que cambia la vida de estos, de estos personajes. ¿Y están listos para leer esta historia? Se llama Soñadores y está escrito e ilustrado por su servidora Yuji Morales. ¿Escuchan el viento? Yo también de aquí lo escucho, es un viento hermoso, el que ahorita nos está cantando para leer este libro. Dice, Soñadores, por su servidora Yuji Morales. Soñé contigo y llegaste. Juntos ahora éramos amor, love, amor. Una vida resplandeciente, tú y yo. Un día empacamos nuestras mochilas y cruzamos un puente tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Uy, yo veo por ahí un amigo, alguien que reconozco. ¿Lo ven? Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Que llegaron a un lugar donde hablaban diferente y no podían entender. Ya, eso le pasa a esta mamá y a este bebé. Habían tantas cosas que desconocíamos. Sin poder entender y con miedo hablar, cometimos muchos errores. Miren, miren los errores que cometieron. Recuerden que les dije que yo hice estas pinturas, estos dibujos. Bueno, yo hice estos, los puse aquí, porque estos son errores que yo cometí cuando llegué a vivir a los Estados Unidos. Ahí la gente no hablaba como yo y no los podía entender. Entonces, por ejemplo, esta mamá que está aquí y está como preocupada con el teléfono aquí, lo está escuchando. Eso me pasó a mí, que si mi teléfono en casa sonaba, yo no lo quería contestar. Me daba miedo porque sabía que me iban a hablar en un idioma, que yo no iba a entender lo que me decían. O aquí, este dibujo, esta mamá está con el bebé en frente de un mapa. Porque para ir a algún lugar, yo también así me pasó, cometí ese error, que sabía que podía tomar un tren. Y para eso iba a leer en un mapa los lugares donde me tenía que bajar y donde me tenía que subir. Pero como yo no entendía el idioma, no podía llegar a donde necesitaba, así como ellos. O yo también cometí este error. Un día sí me metí a la fuente con mi bebé y estábamos ahí jugando y bañándonos y todo, hasta que llegó un policía y nos dijo que eso no lo podíamos hacer y teníamos que salirnos. Ahora, esta mamá que no puede hablar y tampoco puede entender el idioma, lo único que sí puede decir es, ay, 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 tú y yo ahora caminantes. Miles y miles de pasos dimos por esta tierra hasta el día en que encontramos y miren cuántos pasos hay aquí. ¿Ya los vieron? ¿Quieren ver qué lugar encontraron? Un lugar que nunca antes habíamos visto. Misterioso. Fantástico. Increíble. Sorprendente. Sorprendente. Inimaginable. ¿Ustedes saben qué lugar es este? Con todos estos libros, con todo este mundo. Es la biblioteca. No necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. ¿Pueden ver por ahí a nuestro amigo, señor Calavera? Señor Calavera está muy contento aquí. ¿Saben por qué está contento? Porque aquí están pasando muchas cosas muy felices. Por ejemplo, esta señora le está dando al bebé y a la mamá algo muy especial. Esta señora trabaja en la biblioteca y les está dando a ellos un carnet o credencial de la biblioteca. Con ese carnet o credencial de la biblioteca, ahora la mamá y el bebé van a poder tomar muchos de esos libros que ellos están conociendo y que les gustan tanto y se los van a poder llevar a casa prestados. ¿Quieren ver cómo lo hicieron? Ahí van. Hasta señor Calavera está ayudando. Miren cuántos libros llevan. Y dice así. Los libros se convirtieron en nuestra lengua. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes los libros se han convertido en la vida de ustedes? Los libros pueden hacer eso. Y tú y yo aprendimos a leer, a hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces. Miren aquí anda, señor Calavera, leyéndose un libro, aprendiendo cosas, aprendiendo cómo hacer sus propios libros. Miren, algún día llegaremos a hacer algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero por ahora. Somos historias. Somos dos lenguas. Somos lucha. Somos tenacidad. Somos esperanza. Somos soñadores. Soñadores del mundo. Somos love. Amor. Love. Y como estamos terminando esta historia, no nos queda más que decir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo ves, señor Calavera? Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho esta historia. Nosotros ahorita que nos estamos quedando en casa, estamos en cuarentena, pues estamos muy contentos de poder leer libros, de poder hacer libros. Yo estoy escribiendo, estoy haciendo imágenes para hacer libros, libros como estos y leer. Estamos leyendo muchos libros, libros como soñadores. Espero que a ustedes les haya gustado esta lectura. Espero que tengan muchos libros más para leer mientras están quedándose en casa. Y si no tienen libros que leer, a lo mejor ustedes podrían hacer sus propios libros. Así como aquí en esta página donde la mamá y su bebé están aprendiendo a hacer libros. Y en esos libros, bueno, ustedes pueden contar sus propias historias. Yo espero que si hacen libros y escriben historias que algún día no las puedan compartir. A mí me encantaría escucharlas. A señor Calavera también le gustaría escuchar esas historias. Y bueno, por lo pronto les queremos decir hola a todos, adiós. Porque nos veremos muy pronto de nuevo. Que disfruten, que sigan disfrutando de los libros. Este acto de quedarnos en casa es un acto de amor. Y entonces la manera que podemos hacer es amando a los que están con nosotros. Podemos leerles una historia, podemos escribirles un poema, podemos hacerles un dibujo. Y con eso me despido deseándoles que puedan tener una jornada maravillosa. Hasta la próxima.